Yo sé que no eres santa, yo soy lo que me gusta Me gusta de ti Siempre he sido atrevida porque nada le asusta Me chula, bella, mala, solo sale cuando el sol se va, loba Me chula, bella, mala, solo sale cuando el sol se va, loba Esa baby es una loba porque le pongo cagulles en mi acoba Tu cuerpo es como una droga porque te estoy como en bodas Cuando quieras te compro ropa a la moda Pa' después quitarte todo porque voy a comerte todo Mami, tú eres única Tienes tu tutor que a ti te gusta la maldad En la oscuridad Yo estoy pa' ti y tú ya sabes que es la realidad Cuando lo pidas, no perdemos y nos envolvemos Mi chula, bella, mala, solo sale cuando el sol se va, loba Mi chula, bella, mala, solo sale cuando el sol se va, loba Ey Es que me atrajo ese carácter dominante Supe que ibas a ser mía desde antes Al principio decía que yo era arrogante Pero ahora le resultó interesante Que yo sea el único que la chespe al límite Mami, aunque haya público aquí no hay timidez No hay timidez Mami, dime qué es lo que Tú eres mía y yo dueño de tu cuerpo Ey, ey Dueño de tu cuerpo Ey, 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 ey Mi chula, bella, mala Solo sale cuando el sol se va, loba Mi chula, bella, mala Solo sale cuando el sol se va, loba Mami, where you my loba Tú no favorito, baby Mi coagular, estamos rompiendo Blanky The album El álbum Yeah Yeah